¿Cómo podemos tocar canciones en la guitarra de rock pop? Por ejemplo, canciones de alabanza, de júbilo, de palmas, como Hoy puedo cantar con libertad Bueno, hay un ritmo muy básico que vamos a interactuar en la guitarra Los acordes van a ser la menor Hoy puedo cantar Fa con libertad Porque soy su hijo Do Sol Porque soy su hijo Y el coro va a ser Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Este golpe que estoy haciendo se llama el tren Sino que lo estoy haciendo cada vez más rápido Si te das cuenta, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba Ese es el ritmo del tren Entonces los acordes del coro de Hay libertad sería Hay libertad en la casa de Dios 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 Hay libertad Hay libertad Es como hacer el tren Es como hacer el tren Fa Do Siempre el coro va a ser así, rápido y fuerte ¿Ok? Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad ¿Cómo tocamos la estrofa? Hoy puedo cantar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Porque soy amado Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad Hay sanidad En las aguas Queremos danzar Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Entonces, ¿cuál es el golpe? Ese golpe de rock en la estrofa Es un rock así Silenciamos con esta parte de acá Un solo rasgueo hacia abajo Y silenciamos las cuerdas No muy separado Porque no vamos a estar haciendo esto Sino muy cerca Así Entonces, ¿cómo sería en contexto? Fa Fa Sol Voy a hacerlo más lento Este, para silenciar las cuerdas Tiene que ser rápido ¿Sí ves? Fa Fa Sol Sol Y el coro es tren Recuerda Con el golpe del besito El índice y el pulgado Le damos un besito Practícalo 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 No 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 No